En operativo realizado por la Policía Nacional en el barrio Jerusalén, fueron capturados dos individuos identificados como alias Ernest de 30 años y Vladimir de 31. Durante la intervención se les incautaron 175 dosis de coca, por lo cual deberán responder ante la justicia. En el barrio Jerusalén del Distrito Especial de Barranca Bermeja se logra la captura de alias Ernest y Vladimir por el porte de superfacientes. En medio de diligencias de allanamiento gestadas en coordinación con la Fiscalía General de la Nación Seccional Magdalena Medio, logramos la captura mediante actividades de investigación y materializadas por medio de allanamiento de esos dos delincuentes que generaban el tráfico local de superfacientes en esta jurisdicción. Ambos sujetos cuentan con antecedentes penales y ahora enfrentan cargos por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Este resultado se evidencia la dinamización del trinomio de la seguridad a través de la participación activa de autoridades de la comunidad y de su Policía Nacional. Es de destacar que estos dos delincuentes tenían antecedentes por violencia intrafamiliar y abuso sexual con menor de 14 años. Así las cosas logramos impactar en esta jurisdicción del barrio Jerusalén, minimizando esos riesgos sociales que se derivan en consumo de drogas de parte de nuestros jóvenes, que se derivan en acciones delincuenciales asociadas a este tipo de dinámica criminal que se gesta localmente en estas jurisdicciones. Los capturados y los elementos incautados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. De esta manera la policía continúa con operativos en la zona para combatir el delito y garantizar la seguridad de los ciudadanos.